La barbacua Suéltalo Suéltalo Hola bellezones Que tal estéis, bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Luis por si no me conoces Y te animo a que le des al botón de suscribir Y bueno, no sé cuántos vídeos he grabado ya con esta camiseta He grabado tres Pero es que estoy sin tiempo O sea, me caso en breve Estamos con los preparativos Juan Rasta de vacaciones Por lo tanto estoy menos activa Por así decirlo En este mundillo, ¿no? Y nada, que os traigo una compra semanal Os voy enseñando, son cositas del Alcampo Y de Carrefour Y nada, pues eso que os voy enseñando Y os voy contando Bueno, pues empezamos con cositas del Alcampo Os traigo este pedazo de bolsón De los Trisky's, esos de toda la vida Pues eso, que tenemos Pues pa' un medio, yo diría Luego también Hemos comprado Un kilo, kilo y medio De kiwi Son un poquito pequeñitos Pero bueno No pasa nada Las semillas también son super cookies Son pequeñitas También un kilo O por ahí No sé exactamente cuánto Luego Esto de aquí Que son esquineras Para hacer el fotocall de la boda A ver si nos pueden ver Ya es que nos va a pillar el toro Pero vamos Bien pillado Con esto Que está pasando Pues al final Estábamos un poco con desgana Y ahora que lo vemos más cerca Pues es como Buah Vamos a hacer todo lo que teníamos pensado Así que hay que ponerse a hacerlo Claro No se hace solo Tengo unos pelos De que es que no me he peinado No me he maquillado No me he puesto nada O sea, tal cual estoy por casa Tal cual salgo aquí A dar la cara En fin Luego Queso batido 0% materia grasa Luego Places Que estos son De la marca Kelia Y además me llama la atención Porque incluye 10 tattoos Pone Pone 10 tattoos De regalo No sé si en cada uno Viene uno O vienen 10 No lo entiendo Porque me parece que 10 son muchos Yo creo que vendrá uno Y que significa que hay 10 modelos No le sé El caso es que por lo menos Echen algo para los peques Y bueno Son flashes De dos sabores O sea Justo Justo hace poco Se lo estaba contando a Juanra Que yo de pequeña Comía Flashes más gordos De dos sabores Y nunca los he probado Y tachán Aquí los tenemos Paté argal Tres latitas Celo Que necesitaba urgentemente Vienen 1, 2, 3, 4, 5 Porque falta uno Que haya cogido Aceitunas Rellenos Se me ha acabado La batería De la cámara Que raro Bueno Pues es lo que os contaba Lo que os estaba contando Me veo súper 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 mal Me veo súper mal Es que tengo el pelo así Bueno Las aceitunas Que no sé dónde me he quedado Que la marca son Cuatro caminos Y que están rellenas de anchoa Están bastante bien Bueno Son las clásicas ¿No? Las de toda la vida Esto Bueno Esto no es del Alcampo Esto se lo ha regalado mi madre Que es en una tienda De allí ¿No? Del barrio Para así decirlo Y es para la sirena Es muy cuca Mirad Suéltalo Suéltalo O sea A ver Ella se ha quedado un poco chof Porque yo sí que es verdad Que dije ¡Wow! ¿Qué ha pasado Lo que te ha comprado la abuela? Y claro Cuando saco una mascarilla Es como A ver Dejadme a mí de mascarilla Ya que estoy saturada ¿No? La pobre niña Pues por más que sea de Elsa He de decir Que se quedó chafa O sea Chafa Y bueno Está Es una mascarilla ¿Qué queréis? Pero está muy chula La verdad Para los peques Para Pues eso ¿No? Para los que son amantes De Frozen Pues está bastante bien A ver Nicole lo de la mascarilla Lo lleva bastante mal ¿Qué queréis? Tiene 3 años Recién cumplidos Y ella Pues eso Yo ahí en ese La doy libertad Cuando se la quiere poner Se la pone Pero la dura muy poco A la pobre Bueno vamos a seguir No me enrollo Eso también se la ha comprado Mi madre Que es un vestido De las LOL Otra cosa Que la ha comprado Mi madre Y ya me lo quito Es Este anillito De aquí De mariquita Yo soy muy fan De las mariquitas Vale 3,95 Esto es del al campo Luego Como buena sirena Que es Esto de aquí Que viene con un colgante Que es que ya lo ha usado El colgante Y no sé si es Esto vale 6,95 No sé Si es tobillera O es pulsera Lo que viene Era el colgante Que se abre Y esto es súper fino Y súper bonito Y por último ¿Dónde están los anillos? Esto que me gusta Para mí Pero me queda Me queda pequeño Es que es una pasada Ponerse los tres así O individual O como nos dé la gana 4,95 Me gustan Me encantan Para mí Son preciosos 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 Uy se me ha quedado el pelo Seguimos con chicles De la marca Uchan De hierbabuena ¿Qué más? A huevos Huevos de toda la vida Sin más que decir Aquí tenemos Dos lechuguitas Como siempre Vale Dos fuets Que le encantan A la sirena Luego Bien de bacon Para hacer una pizza Que me encanta la pizza Con bacon Piña en lata De la marca Uchan ¿Qué más? Claras Tampoco pueden faltar En esta casa Para la cena de Juanra Las cenas Kilo, kilo y medio De tomatitos Para las ensaladas Luego Esto Venían dos Pero es que anoche Se zampó la sirena Uno entero Para cenar Yo me quedé loca Es que ni yo me como esto Uno entero Porque no sé Es algo que no sé No me entra Y bueno Que es de la marca Rollo Y vienen dos Dos envases De 150 gramos Bueno Miento Dos envases De 75 gramos Cada uno Al campo Ha venido un ratón A comérselo Esto es un vicioso Esto está de bueno Es bizcocho Marble Marble Y de verdad Está súper Súper jugoso Sabrosón Y me costó 96 céntimos Pero creo que su precio Son 3 euros Dos y pico Muy recomendable O sea Luego Yogures naturales Sin azúcar Que son los que come La sirena Casi a diario Pero os enseño Otra variedad Ven Que Hay Un pack Igual que ese Lo que pasa Que este creo que lleva A ver A ver Lleva azúcar Vale Lleva azúcar Pero bueno Para de vez en cuando No pasa nada Es que quería probarlos Y tenemos De coco Y de fresa O sea que vienen De coco Y de fresa No sé ya Probó el de coco Y dice que le gusta mucho A ver Encima Echan azúcar Como no te va a gustar Del Alcampo Ya no hay nada de nada Os voy a enseñar Lo de Carrefour Bueno es que de Carrefour En verdad solo es esto O sea Esto es una Tarrina De hummus Con edam Producto vegano Sin nativo Es 100% natural No lleva gluten Ni lleva lactosa No sé que tal estará Yo soy mucho del hummus Y de estas cosas Y digo Bueno como estaba al 50% Vale 2€ Y estaba a 1€ Pues digo Me lo voy a coger Para probar Y lo demás Que os voy a enseñar Ah no Me falta esto Es del Alcampo Que hoy vamos a hacer Barbacua La barbacua Pues eso Tendréis pastillas De encendido Para hacer la barbacua Que más Que más Que más Vale ya no me he dejado más Lo que me falta Enseñaros Son dos cositas Que compré En Fotopris No sé Es una tienda Que la verdad es que no sé No sé Nunca he entrado Pero sé que tiene cosas baratas Y estaba esto Son 1,45 O sea Hola Hola Ya de por sí Para mirad La cajita Bolso Como queramos llamarlo Está súper bien Pero es que encima Dentro Vienen Que bien huele Vienen un montón Pero un montón De chuches Y no chuches De relleno Que no vale empanar Y luego Pasa navidad Y están por ahí rodando Porque no se come nadie No Son chuches buenas Porque vienen Un buen sustito Estos son Caritas de papá noel De gominola Vienen nubes Vienen Caramelos blanditos Vienen chicles De sandía Palote No sé si eran 200 gramos De chucherías O sea Tuve que haberme cogido Otro bote Porque es que Yo no sabía Que llevaba adentro Entonces no No me quería arriesgar Y encima es de marca Que es Vidal 1,45 Una locura Luego me cogí también Esto Estas galletitas de aquí Que estaban a 50 céntimos De flora Y pone que es 100% aceite de girasol Sin aceite de palma 75% de trigo Y bueno Pues no parecen Parecen un poco más sanas ¿No? De lo normal Pero además Me lo cogí por su precio Porque soy muy de galleta Y por probar Y nada amores Esto es todo Espero que os haya gustado el vídeo Y si es así Espero vuestro like Acuérdate que si no están suscritos Dale abajo Que pone suscribir Y nada Que os adoro mogollón Y que nos vemos en el próximo vídeo Y que pronto La boda O sea Eso esperemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!